síntesis del antiguo testamento clase 2 audio 2 terminamos mis queridos y amados hermanos en el audio anterior recordando la trama que propone GK Bill en cuanto a la historia o el tema central que tiene el antiguo testamento es muy importante y terminamos el audio anterior hablando sobre esta historia donde Jesús va camino de Maús con dos de sus discípulos y les va mostrando en una forma llamémosle lineal es decir por profeta por profeta por profeta por las escrituras tomando quizá un texto de Jonás otro de Isaías hablando del rey David hablando del del diluvio hablando de la entrega de la ley y en forma considero yo y a manera de conjetura en forma ordenada yendo el señor Jesús narrando todo lo que las escrituras decían de él hasta que versículo 28 llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros ya tarde el día ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dijo y les dio perdón entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más él desapareció de su vista qué momento maravilloso vivieron estos hombres en este momento entonces encontramos a Jesús en todo el antiguo testamento usando las escrituras para referirse a él ahora en el audio anterior y en más bien en la clase anterior en la clase número uno hicimos un muy breve recorrido sobre el libro de génesis pretendiendo nosotros contar un poco la narrativa que encontramos en el libro de génesis en el libro de génesis ahora hagamos algo similar con el libro de éxodo bien terminamos entonces nosotros el libro de génesis donde jose estaba instalado con toda su familia en la tierra de egipto un hombre importante jose de hecho un hombre levantado por dios caído y menospreciado por sus hermanos vendido como esclavo fue difamado por la esposa de potifar encarcelado injustamente olvidado por el panadero hasta que dios en su tiempo le levantó de su quebrantamiento y le coloca no solamente fuera de la cárcel le coloca más allá de un buen trabajo lo asigna como el segundo hombre más importante del reino más poderoso del mundo y jose va a ser un elemento clave en que de acuerdo a la narrativa y al hilo conductor al hilo de sangre que venimos trazando de la desde el libro de génesis lo va a convertir y así por esto es importante la historia de jose y la narrativa del éxodo porque esta es la preservación de la nación de donde vendrá la simiente de la mujer en génesis capítulo 3 versículo 15 después de que dan y eva caen en pecado y van a ser expulsado del huerto del edén dios ve quebrantada la relación con la humanidad y es necesaria una reconciliación ahora esta reconciliación no es religiosa ni filosófica sino que es una sustitución un acto vicario donde alguien tiene que reconciliar pagando el precio cosa que jesús haría más adelante entonces esta simiente de la mujer no es otro más sino que nuestro amado señor jesucristo ahora para que cristo naciera descendiente de abraham descendiente de isaac descendiente de israel de la tribu de juda era necesario que esta línea esta raza esta familia fuera preservada satanás por supuesto iba a estar listo y preparado para que durante todo el antiguo testamento encontrar la forma en cómo cortar esta línea de sangre y que no hubiera más descendientes finalmente encontramos que dios como siempre vence y ahora la nación de israel o la familia de israel según la narrativa de génesis y de éxodo unas 70 personas quedan en egipto al principio no como esclavos más como refugiados ante un peligro inminente de muerte como era la hambruna que azotó al mundo en aquellos tiempos cosa la cual también por supuesto dios sabía entonces israel entra en el libro de éxodo entra y queda en la nación de egipto para preservación de la familia de abraham jacob perdón isaac y jacob como los receptores de la promesa de la herencia de la simiente de la mujer según génesis 3 15 pero éxodo continúa esta historia y podemos dividir el libro de éxodo en la narrativa en tres partes primero israel en egipto nos va a hablar sobre sujeción capítulo 1 hasta el capítulo 12 hasta 12 36 en un segundo aspecto del libro encontramos la peregrinación de israel al sinai hablamos de la emancipación del capítulo 12 37 hasta el 18 al final y en tercer lugar encontramos israel en el sinai la revelación aquí van a estar en el monte y van a recibir del capítulo 19 hasta el 40 las normas para vivir ahora qué tiene que ver todo esto con lo que estamos nosotros hablando de la síntesis del antiguo testamento tiene que ver todo y tiene que ver muchísimo porque como les decía entonces aquí hay una preservación de la familia de dónde vendría el nacimiento de la mujer capítulos 1 al 12 nos va a narrar entonces cómo israel está en egipto en sujeción comienzan como refugiados con los privilegios necesarios dados por faraón y por sus oficiales pero dice el comienzo del libro de éxodo que se levantó un faraón que no conocía a jose habían pasado más de 40 más de 400 años y el testimonio de jose seguía intachable hasta que se levantó uno quien no conocía a jose y comenzó a tomar ventaja y a tomar provecho sacar provecho de los israelitas y los esclavizar y conocemos la historia como el pueblo comenzó a clamar al señor por liberación liberación de el del pecado de la dolencia de los malestares y efectivamente dios prepara en su soberanía un hombre como moisés lo capacita siendo tartamudo y aunque suene contradictoria es una maravillosa capacitación porque nuestra debilidad se perfecciona en el poder de dios y cada vez que moisés iba a hablar y se acordaba de su tartamudez sin duda alguna que la dependencia de dios era importantísima así también como el concepto de unidad a través de su hermano arón pero yo levanta moisés y lo lleva y repetidamente una y otra vez da para una oportunidad para el arrepentimiento al igual que a los demás funcionarios y no sucede hasta que en la décima plaga como ustedes conocen muy bien la historia todos los hijos primogénitos mueren y hay un gran clamor un gran llanto en egipto el rey faraón da permiso y salen ahora cuando salen ellos celebran la fiesta la dedicación de los de los primogénitos se establece la pascua bien la comen a prisa celebran salen guiados por la nube de fuego y por la nube como tal en el capítulo 13 en el 14 están atrapados delante tenían el mar a los costados altos montes detrás del ejército de faraón solamente la bendita presencia de dios a través de esta columna de fuego iba sosteniendo que el pueblo no para no pasara milagrosamente y por obra del espíritu santo el mar es abierto cruzan en seco mientras que los egipcios mueren al volverse las aguas a su cauce normal acto seguido ellos adoran y cantan en el capítulo 15 pero a partir del capítulo 15 de éxodo hasta el capítulo 18 vamos a encontrar la constante queja una y otra y otra y hasta 10 veces se quejó el pueblo porque no tenían agua porque sólo comían pan porque ya no querían codonices por la forma en que Moisés desarrollaba su liderazgo se quejaban porque tenían mucho porque tenían poco porque no tenían nada porque tenían todo todo era queja reproducido en multiplicación y esto termina evidentemente con el juicio y la disciplina del señor finalmente el pueblo llevado al pie del monte sin ahí donde Moisés asciende bien al monte y recibe los 10 mandamientos como mandamientos universales para todo creyente porque usted puede encontrar todos los 10 mandamientos expresados en forma de principio en el nuevo testamento y si no me cree vaya a busque pasajes que hablan de no matar de no codiciar de no ser ídolos de guardar el día reposo o en nuestro caso el día domingo que se aparta para el señor sea la ley porque porque ya estamos dando un paso a que la familia que entró en egipto los 70 con Isaac y José y su familia de Jacob perdón y su familia ya era paso que esta familia 70 se convirtiera en una nación en 400 años y gran parte de su esclavitud ya se convirtieron en una nación y la promesa de chabrán en el capítulo 12 capítulo 15 capítulo 17 era voy a hacer de ti una gran descendencia va a ser incontable va a ser larguísima va a ser importante y está la nación que se encuentra al pie del monte sin ahí y es importante porque entonces la familia que estábamos conversando esta familia de 70 se convierte en una gran e importante nación la cual debe recibir instrucción